¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Lulú y algo más. Pues, ¿qué creen? Bueno, pues hoy vamos a preparar algo bien padre que también es para ti, hombre, mujer, lo que tú quieras. Porque habremos chicas, claro que sí, chicas, igual que chicos, que nos gustan mucho los deportes. A mí en especial de soltera me gustaba mucho jugar fútbol, ¿sale? Fútbol, eh, patear el valor. Ok, bueno, pues vamos a hacer para este 14 de febrero que es el día del amor y la amistad, pues muchas felicidades a todas mis amistades y todos ustedes que son suscriptores también. Y los que no, pues también, ¿por qué no? Vamos a hacer de chocolate. Si ya viste el osito, entonces ya sabes qué vamos a hacer. Ahorita que lo hagamos, pues ya vas a darte idea, ¿vale? Y igual, vamos a introducir algo. Algo para ti como chica hermosa y algo para ti como guapetón que eres, ¿vale? Y bueno, pues yo ya me adelanté algunos pasos. Ya les he mostrado como pulo mis moldes, como los limpio. Ya les he mostrado como hago a baño maría el chocolate. Y bueno, aquí pues yo ya estaba terminando de diluir el blanco. Voy a empezar por el blanco. Voy a ir haciendo uno a uno para no complicarme yo también, ¿vale? Vale. Ahí está, mira. Tienes que tenerlo bien diluido que no te quede ni un granito de chocolate ahí todavía. Y bueno, voy a hacer la misma técnica que hice con el oso. Bueno, acá nada más echaba poquito y lo revolvería, ¿no? Pero aquí no, aquí lo que voy a hacer es que le voy a echar bastante cantidad y después lo voy a vaciar. Lo voy a dejar que solifique, o sea, que seque. Y le voy a volver a echar otro poco nada más. Ahí está. Vamos a empezar con este. Ahorita bajo mi cámara. Se me olvidó bajarla antes de empezar. Con este. Voy a bajarlo. Parece ser ahí se apresa. Aquí está, mira. Vale. Así. Y lo que voy a hacer, bueno. Déjenme limpiarme la mano. Voy a poner este aquí. Y lo voy a voltear. Ahí está. Y a mí se me hace que hasta con una sola pasada lo vamos a ver. De estas bolitas voy a hacer dos. Listo. Mira. Lo voy a dejar secar muy bien. Yo ahorita veo, a ver si me quedó muy grueso. Si sí, nada más voy a hacerle una. Si no, pues le voy a hacer las dos, ¿vale? Vale. Lo voy a dejar secar. Lo puedes meter al refri. Pero aquí ahorita ya está nubladito. O sea que puedo dejarlo así. Esto lo voy a traer el agua caliente. Para tenerlo en el agua caliente. Para que cuando lo vaya a ocupar siga diluido, ¿no? Ya hueco o duro, ¿vale? Vale. Que bien las conejas. Y ya hueco teño. Y ya hueco. Música ¡Gracias! 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 Voy a hacer la misma técnica que hice con el blanco lo voy a hacer ahora pero en el café ¡Gracias! Voy a separar de este blanco un poco blanco porque lo voy a pintar necesito que se deshaga bien 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 y nada me voy a ocupar poquitito así que voy a ir a buscar unas bolsitas chiquititas para apartar dos cositas de nada en blanco y ahorita vas a ver para qué lo vamos a necesitar ¿vale? déjame terminar bien y no irlo bien ¡Gracias! 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 Voy a empezar a poner de a poquito hasta conseguir el tono que yo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Si no lo quieres pintar pues compra el chocolate color naranja yo ya no quise gastar porque yo ya tengo colores ¿vale? ¿vale? ya tengo todas las bolitas ya tengo todas las bolitas ahora lo que voy a hacer es ponerme el guante el blanco y el otro color no importa lo que importa es el el café ese sí podemos dejarle manchas ¡ah! ya lo tromé lo que voy a quitar es la rebaba es importante que para esto tengas un cuchillito así o un cúter así mira así este lo voy a rellenar de rometas y con mi chocolate ya casi se me está pegando voy a meterlo así y 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 así lo voy a dejar que se vaya secando ¿vale? este lo dejo aquí así y me voy a limpiar el guante obviamente para no manchar los otros pero con los otros lo que te quiero mostrar es que a este le voy a meter para la mujer un juego de gargantilla con aretes si tú quieres los puedes envolver en papel film yo no lo voy a hacer porque pues ahorita lo voy a tronar para mostrártelo pero bueno así como envolví la corbata así puedes envolver estos yo voy a poner aquí los aretes aquí así la pulsera su gargantilla su gargantilla su gargantilla Gracias por ver el video. Voy a dejar que seque un poco y ahorita que seque lo voy a terminar de poner al contorno. Y en este lo que voy a hacer es poner un anillo. Ok, igual, si quieres lo puedes pegar con papel film, yo no lo voy a hacer. Voy a hacer lo mismo. Y lo voy a dejar secar. Ahorita que ya esté bien seco te voy a mostrar lo que sigue. Aquí voy a volver a poner los guantes. Y con mi puter que tengo aquí, voy a quitarle el exceso nada más de chocolate. Y con este voy a agarrar un poco y voy poniendo en las líneas nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya están. Yo lo que voy a hacer es ponerlo en diferentes lugares, bueno, empaques. Y aquí tengo un domito chiquito. Le puse un poco de papel aluminio rojo. Tantito papel rojo. Voy a meter este aquí. Así. Y aquí ya está. Nada más lo voy a presionar bien para que lo pueda tapar. Muy padre, ¿no? Muy padre, ¿no? Y al otro, tengo una bolsa. Tú puedes conseguir una bolsa de celofán, pues qué bueno, yo no. Entonces voy a meter este aquí y este lo voy a poner aquí así. Con un poco, bueno, esto en la mano estaba sosteniendo. Estoy buscando un poco de listón, ¿eh? Nada más. Ocurre lo que tengas ahí en casa. ¿Qué te parece? Tres formas de poner tus obsequios. Ay, me encanta de uno. Bueno, este no se detiene por sí mismo, pero bueno. Padre, ¿no? Ya te di tres maneras de acomodar. Así con un bol, una bolsita o otra que tengas en casa. O una cajita de estas que puedas tener, pero que sea más alta, ¿vale? Para que la puedas poner. Pues, este lo voy a dejar así porque esta la vamos a obsequiar. Y bueno, pues ahorita lo que voy a hacer es... Esta. Más que nada porque quiero el martillo. Voy a sacar esto para allá. Quiero este. Este lo voy a guardar. Pero todavía lo voy a romper porque voy a sacar el anillo. Y ya está. Que nos esmerimos y todo eso por hacerlo. Vamos a sacar la tabla porque el chiste es que se vea. Aquí está, mira. Listo. Ahí está. Lo que buscábamos. Un buen detalle, ¿no? Que puedes darle a quien tú quieras. Bueno, pues espero te haya gustado lo que hicimos. Quedó patrísimo. Ya lo viste. Se llama piñatas de chocolate, ¿vale? Bueno, pues no me queda más que decirte que vayas así corriendo, 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 corriendo por los materiales. Para que lo prepares. Y bueno, pues ya como te dije al inicio o a mitad, no me acuerdo. El detalle que vayas a poner, vamos, la gargantilla, anillo, lo que tú quieras ponerle. Lo puedes envolver en papel film. Yo no porque pues ya lo rompimos. Ya viste, ya lo rompimos. Entonces, este, pues no lo envolví, ¿no? Nada más lo que vamos a obsequiar, pues va a ser este. Este lo voy a obsequiar. Este se va a quedar aparte. Por eso no lo rompí. Y pues el otro también ya se va a romper ahorita para sacar el anillo. Pero pues muchas gracias por seguir en el canal. Te invito a que lo compartas, a que te suscribas, que me dejes un dedito arriba. Y bueno, pues te espero muy pronto. Ya sabes, no se te olvide pasar al segundo canal. Suscríbete, presiona la campanita. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Y muchas gracias. Y pues bye, bye, bye. ¿Qué te parece? Nos vemos muy pronto. Bye, bye.